Porque cueste y cueste, vale la pena luchar por su sueño, y por eso, cueste y no, es único, y su presencia, a un maravilloso, ta-ta-ta-ta, empatiz, un verdadero valor musical. Desde el pueblo de la Santa Cruz, desde el pueblo de Santa Cruz, Tacagua, que ha perdido lo que marcará la huella, y los pasos a seguir, Andrés Hernández, y su tierra caliente, y la plenaría pura para los sentidos. Los años han pasado, es hora de sentir, una descarga de éxito. Su público ya los espera, con el ritmo y talento que tú buscas más, como jamás más vivido, desde su formación hasta el día de hoy. Desde su formación hasta el día de hoy, lo que han tenido claro, es que son, sobre todo, todos ustedes, Andrés Hernández y su tierra caliente. ¡Verdad, mi gente bonita! ¡Andrés Hernández y su tierra caliente! ¡Dice! ¡Verdad! ¡Verdad! covid-da! ¡Verdad! ¡A andrés Hernández y su brasier! ¡Adiós! 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 Mi gracia, amor Te río Mi corazón Me he comido Era para Quisiera Tu amor Tan segura Te conocí Y ahora No ha quedado Déjame Arredar Yo la quiero Perdurar Si quisieras No me sufrir De las palabras Que me llaman Que me llaman Te cuídos ¡Cáren ! Me dame ¿Te cuídos? No me sufrir Cuídos No me sufrir Te cuídos ¿Te cuídos? No me sufrir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!